¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey y estoy aquí con mis co-hosts, Devil X. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo muy bien, los extrañaba mucho. Y Quiz Lerda de BornMX. ¿Qué onda? ¿Cómo están? En el episodio de hoy tenemos una invitadaza bien especial desde el barrio de Tacubaya, conocida como La Matatana. Charlie Jean, ¿cómo estás? Bienvenido al Breakdown. Bien, bien chido. Un aplauso, un aplauso. Qué bonita presentación. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Oye, ¿cómo que eres de Tacubaya? De Tacubaya. Si no conoces mejor... Mejor no, güey. Güey. Uy, somos vecinos. ¿Tú dónde eres? Bueno, vivo al lado de Tacubaya. Ah, bueno, me estoy doxeando. Vivo, vivo por ahí por Tacubaya. Vive en... Vive, sí. Bueno, pero conoces chido por ahí. Sí, sí, sí. Me quedas cerquita. Pero ¿qué tal? ¿Ahí creciste? Cuéntanos. Ahí crecí. Ahí nací, de hecho. Nací... Te voy a decir dónde. ¿Y sigues viviendo ahí? No, ya no. ¿Ya no? Ok, perdón. Ajá. Nací justamente al lado del paradero. Ah, no me ves, ok. O sea, hay un hospitalito al lado del paradero. Ajá. Este, y ahí nací. Ok, o sea... O sea, cuando digo nací en Tacubaya, literalmente nací. Naciste en Tacubaya. Ah, o sea, ¿de que no llegaste al hospital? No, sí, o sea, llegué a... No, 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 nací en el paradero. Nací... Es más lo tradicional, bro. Nací, güey, en el hospital que está al ladito del pueblo. Ah, literal, literal. De Tacubaya. ¿Y tu casa estaba literal de qué hay? Mi casa está como a 10 minutos del metro. ¿Cómo lo podrías describir así? ¿Cómo tu infancia fue en Tacubaya? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con todo este pedo? Pues, no, o sea, como que viví ahí de... O sea, ahí nací y estuve ahí como mis primeros años así hasta, yo creo que a la primaria, hasta que entré a la primaria. Ya después me moví a la casa de mis abuelitos, que es un poquito más hacia Santa Fe, un poquito más para allá. Ah, ahí arriba. Ajá. Y luego regresé en la secu y ya después me volví a mover. ¿Alguna de tus escuelas estaba por ahí, por Tacubaya o no? Sí, güey, la secundaria estaba ahí. ¿Ahí en Tacubaya? Sí. Ok, ok. ¿Cuál era Tacubaya? La CQ 8. ¡Ah! La de niñas, ¿no? No. ¿No? Es que hay dos secundarias 8, la de niñas, güey, y la técnica. Ok. Es que yo vivo... Ajá, bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo pensaba que iba a ser la de niñas, porque para ponerlos en contexto, la secundaria 8 es una secundaria donde van puras niñas. No, entonces la tuya era la mixta. No, la mía era mixta y técnico. Oh, ok, ok. ¿Y en qué grado fue como tu primer acercamiento? ¿Siempre te gustó el reggaetón? ¿Qué género fue? No, pues creo que me gustó el reggaetón desde que, antes de que se llamaba reggaetón de cuando sonaba el yato volador y todo ese pedo de las fiestas infantiles, yo pienso que desde ahí me empecé a gustar ese ritmo, pero la neta es que siempre me gustó de todo. O sea, mi familia es muy guapachosa, muy, pues sí, como que la música es como un acompañante, como el pichalero en la mesa. Sí, como que nunca tiene que faltar. Yo les quiero hacer una pregunta, bueno, a todos y lo vamos a contestar. ¿Se acuerdan cuál fue la primera canción de reggaetón que escucharon en su vida? Y si sí, ¿cuál fue? Uf, yo creo que Gasolina. La verdad, ya mucho más mainstream. ¿Te acuerdas del contexto? ¿En qué momento? ¿De tu vida y en dónde? Me acuerdo, y a ver, esta cabrón, que tenía un Sonny Erikson y me la pasaron el Sonny Erikson por infrarrojo. El naranja. El naranja. El Walkman. Yo leí Gasolina también en un disco pirata de los pingüinos de Madagascar. O sea, salían bailando y escuché Gasolina y dije, wow, y mi papá me regañó por escuchar eso. Yo creo que me diría algo más hacia donde dice Charlie como un tema del gato volador o la del chacarrón. El general también. Ajá, sí. ¿El chacarrón se considera reggaetón? Chacarrón, chacarrón. No, no, sí, sí, ¿no? Sí, no tengo ni idea. Bueno, ajá, o tal vez en ese momento. ¿Es reggaetón el chacarrón? Escríbanlo en los comentarios. Sí, yo no sé. Tal vez en ese momento no se llamaba así, pero pienso que fue de los primeros temas que, o sea, que estuvieron antes de la gasolina. Porque yo creo que también la gasolina fue el primero. ¿En el mainstream? Sí, ¿no? O sea, creo que sí. Y aparte, hablando de reggaetón, en México creo que al principio había este como, ¿cómo se dice? La gente no le gustó el reggaetón y era como de que si escuchaba reggaetón, pues no te bajaban de cosas clasistas como naco, como pincheñero. Y, por ejemplo, ¿en tu familia siempre hubo una aceptación como, por ejemplo, con el reggaetón? Pues sí, es que yo pienso que depende de dónde vienen los comentarios, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, pues te digo, mi mamá es mucho de cumbia, salsa, mis abuelitos eran de que escuchaban rancheras, o sea, como que siempre estuvo ahí la música en algún sentido. Y no, o sea, pues yo me acuerdo que mi mamá cantaba la de El Gato Volador y Papi Chulo y te gusta el mmm, y mamá cantaba eso. Y yo decía, pues no voy a tener nada de malo, ¿no? Ok. Entonces, en ese aspecto, en mi casa nunca hubo como ese, como estigma de, ah, no escuches eso. O sea, no, la neta, nunca pasó. O sea, siempre fue un bien relax, ¿no? Sí. Sobre todo que... Hasta, perdóname, hasta que yo lo empecé a hacer. Ahí llevó pedo, güey, y fuerte. ¿Cómo? A ver, necesitas entrar. No, pero te interrumpí, perdóname. No, te iba a decir que no me acordaba de la de me gusta el... La broma. Sí, la verdad. ¿Quién es? ¿El general? No. No, es el chombo con Lorna. Pero justamente como a lo que quería profundizar en ese punto es que, pues como personas, cuando crecemos con algo en nuestras vidas, muchas veces no reflexionamos siquiera, y no porque esté bien o mal, pero hasta que lo exponemos a otras personas, o hasta que llegas a cierta escuela, o hasta que conoces a tal persona que te dice de que, ¿eso qué? ¿Sabes? Y creo que como gente que de alguna manera u otra está involucrada en la música y las artes creativas, la gran mayoría de nosotros tenemos un momento en el que se rompe ese cristal, en el que alguien te dice como de que, ¿eso qué? O de que, ah, no mames, sobre todo con temas como la música urbana, el regional mexicano, etcétera, que siempre se han visto como barrio bajero, de baja cultura, que es como todo es falso, por así decirlo, porque no existe la alta y baja cultura. Pero sí siento que es más un tema como uno crece con estas cosas y eventualmente, hasta que sales un poco de esa zona de confort, topas con comentarios o con energía negativa en eso. O sea, también creo que el momento de, porque tal vez a nosotros cuando tuvimos el primer acercamiento con el género urbano, tal vez sí podía existir este tema que podían verlo hacia abajo, que podían decir, no, esto es del barrio, no es del barrio, en ciertos sectores privilegiados. Pero hoy en día, y también creo que me interesa saber tu punto de vista, ¿qué tanto crees que ha cambiado en el género de esta percepción? Pues un chingo, o sea, un chingo, un chingo. Y está cabrón porque siento que no solamente pasa con el reggaetón, o sea, creo que hay muchos temas que hace unos años estaban prohibidos, eran tabú, bien cabrón. Y pues, o sea, la sociedad va cambiando, güey, va evolucionando y eventualmente lo que, si antes no podías hablar de sexualidad, de drogas, aborto en hace, no sé, 15, 20 años, pues ahora ya se puede, ¿no? Entonces, güey, creo que eventualmente todo ese pedo va cambiando y va a seguir cambiando. Hay canciones que al principio, bueno, hace unos años, como dices, eran súper satanizadas de perro, que era así, ¿no te bajaban de nacos si las escuchabas? Y ahorita son canciones que no pueden faltar en las fiestas. Hasta en el antro más fresco. No, y aparte, ¿sabes qué? Lo que pasa también es de que esto que pasó con el reggaetón, de que antes era súper juzgado y ahorita está de moda escuchar reggaetón, también pasó con el regional, ¿no? Con los corridos, claro. Que algo también bien satanizado y ahorita está súper de moda y si no escuchas corridos eres un apestado, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta para ti y para las personas que nos están viendo. Para ustedes y tú, ¿con qué artista creciste de perro? ¿Ustedes con qué artista de perreo crecieron y dijeron, güey, neta, son los que le meten más duro? Tengo un tatuaje aquí en el pecho de la cara de Héctor, el father. ¡Ah, no es cierto! ¡No, no! ¡Qué cabrón! 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 O sea, bueno, tengo muchas. Me gusta un chingo de artistas y no solamente de reggaetón. También me gusta mucho la cultura hip hop. Claro. Pero si estamos hablando de reggaetón, específicamente creo que lo que dejó Héctor el father, güey, es algo que lo llevó aquí, güey. Es algo muy bastardo, ¿no? Claro. Muy bastardo. Oye, ¿no te sacas de onda de que se volvió, o sea, que literalmente llevó una vida, pues sí, de bichote y de repente ahorita ya se retiró a ser evangélico, ¿no? Se le dice como padre, así evangélico. No sé, sí, 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 sí. Pues sí sé qué pedo, pero pues más bien que eso ya es como más pedo de su vida personal, ¿no? Que agarró un, o sea, puso un camino diferente al de la música y pues... Y eso no le quita peso a todo lo que hizo. Sí, sí, sí. O sea, creo que, o sea, me valió. Yo sigo escuchando a los pinches. No le quita peso a la cachetada que le metió Arcángel, ¿no? Sí, güey. ¿Ustedes, tú, quiz? ¿Sí lo sabías? En un show, Héctor, el padre le dio una cachetada. La cachetada de Arcángel. Ah, que, adelante, por favor. No, que iba a decir que hay un tema interesante porque, es decir, música tanto como la urbana como la que puede ser Héctor, el padre, como comentaba Charly, viene mucho del tema de liberación también. O sea, sobre todo, digamos, cosas que abordan la calle o la violencia, etcétera, pues realmente es un escape de la realidad o un reflejo de la realidad que una persona, un artista vive. Y siento que hay algo interesante decir, oye, pues tal vez hace 10, 15 años no se abordaban estos temas de la misma manera en que se abordan hoy. O sea, ¿qué tanto tú crees que es gracias a que en esos 10, 15 años se ha tomado más fuerza esta música? Pienso que, güey, o sea, todas las artes reflejan lo que la sociedad es en ese momento, ¿no? Entonces, si de pronto mañana se inventa un deporte o alguna madre así, es porque la sociedad, güey, lo necesita, ¿no? Yo eso es lo que creo. Entonces, si existe esa música y esa evolución y esa apertura de temas y etcétera, pues es porque lo necesitamos, güey, porque es una forma de expresar lo que sentimos, cómo vivimos, a lo que nos enfrentamos cuando salimos a la calle. Creo que, pues, para eso sirve el arte, para poder decir de otra forma, no tan, ¿no?, en panfleto, ahí en una pinche carta, lo que sientes y lo que vives y lo que piensas. Oye, y para ti, por ejemplo, ya dijimos de un exponente de reggaetón que dices, que es Héctor, el padre, ¿me podrías decir para ti quién es la más así perra haciendo reggaetón y perreo así en general? La uno para ti. Pues para mí es siempre Evie Queen. ¿Eve Queen? Evie Queen tiene su peso porque fue... ¿Pionera? Pionera, güey. Fue pionera y la señora sigue vigente y sigue siendo pesada y respetada y sigue haciendo música y se sigue parando en el escenario con una pinche presencia que te cagas. ¿Y actualmente? ¿Es de la vieja? ¿Y de la nueva tienes alguna o que se ha perseverado algún poco? Creo que me gusta mucho por lo que representa también por el camino que recorrió Karol G. Karol G. Sí, porque sí le batalló bastante, ¿no? O sea, sí fue algo de que estuvo picando piedra. Y al final del día, pues sí, la armó. ¿Cuál dirías que es la mejor canción de Karol G? Está muy difícil. Es buena pregunta. Ay, bueno, te gusta, güey. Ey, es para todos, o sea... No sé, güey. Ay, no sé, güey. Yo no voy a contestar porque yo hice la pregunta. No, no. O sea, yo creo que yo me iría a Portusa, güey. O quizás también la canción que le escribió Mora, la del Maquinón, se me hacen unos los cabrones. Tú se llama el Maquinón, se me hacen. Se llama el Maquinón, ¿no? Sí, yo creo que diría el Maquinón de hecho. ¿El Maquinón? Sí, el Maquinón probablemente. A mí me gusta mucho Provenza, güey. No sé por qué. Uy, es que todo ese nuevo álbum me parece espectacular. La verdad. No, maestro Provenza está muy... ¿Sabes cuál me encanta? Gatúbela con Maldi. Siento que tiene este flow vieja escuela, nueva escuela que se une perfecto. Que ya platicaremos un poquito más adelante de Maldi. Yo les quiero contar una historia a los que estén en la cámara. Imagínate que eres un artista under que de repente está picando piedra y está haciendo reggaetón en un país donde quizás son un poco malinchistas y dicen, no, México hace reggaetón, ¿no? Y que de repente uno de los exponentes más cabrones del perreo es la de... Y es tu caso. Que fue con lo de... Lo de Maldi. ¡Cabro! ¿Cómo fue eso? O sea, porque está perro. Está perro, pues... Me emocioné. O sea, me emocioné muy cabrón. Porque... O sea, el hecho de haber montado ese pedacito fue... Un poco que de coto. Un poco que... Porque la rola me traía vuelta loca. Un poco que también se dio la oportunidad de que ese güey dijo, no, pues que hagan su... Su challenge. Su challenge. Y dije, va, pues arre. Entonces, este... Fue... O sea, de esas veces que neta... Porque hay veces que haces cosas esperando algo, ¿no? Honestamente. Como esperando que... Ah, güey, me gustaría que pasara. Ojalá se pegue. Ojalá pasen las 10.000 reproducciones, ¿no? O de que, güey, ojalá lo escucho por lo menos tal güey. O no sea algo, ¿sabes? Como que estás esperando algo. Esa específicamente... Este... Fue como que... Pues... La verga lo va a hacer. Este... Lo escribí. Y al otro día lo grabé. Y... Este... Fue avanzando. Fue avanzando. Después fue avanzando más y más y más y más. Y ya cuando vi... O sea, pasaron como dos días, yo creo, después de que lo grabé. Y ya cuando vi las historias del Maldi, pues ya estaba ahí. Estaba ahí mi jeta. Yo... Qué cabrón. Estaba ahí mi cara, güey. Y este... O sea, sentí muy chido. Sentí... Primero, pues que... Lo que hice llegó a sus oídos, ¿no? Claro. Y por otra parte que... Que... Haya dicho que... Que le metí chido. También fue como un... Pues... Pues son de esas cosas, güey, que... Que... Que valen un chingo para ti. O sea, que de haber crecido escuchando a esa banda y que... Se convirtió en el momento en una inspiración para hacer lo que... O sea, lo que hago ahora. Sí fue como que... Erga, güey. ¿Qué tanta influencia tuvo en tu background para iniciar Plan B? Total, un chingo, un chingo, un chingo. Era lo que sonaba en las... Este... En los perreos clandestinos de... ¿Sabes? De... Ahí de las fiestas. Sí, de Taku. Claro. De Taku. Los perreos clandestinos estaban... Estaban bien cabrones. Y sonaba... Yo creo que la... 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 La rola con la que abrían era Guataúa. Sí, lo que... Con la que abrían el pinche perreo, güey. Era Guataúa. Qué rolón. Y siento que es como un momento chido siempre como artista. Obviamente el tener el reconocimiento de alguien que admiras y que es parte de... Como un momento alentador a... De repente pues uno pierde la esperanza en lo que está haciendo y de que... Ay, no sé si debo... Y pasan esas cosas y le regresan la esperanza a uno. Yo creo que... O sea, aparte de lo que me gusta a mí mucho personalmente de tu proyecto es que creo que... Tienes como luchas en diferentes frentes. Que obviamente lo hace como súper retador. Como por así decirlo. Este... Y no quisiera decir yo tal vez cuáles son esas cosas a las que tu proyecto se enfrenta. Pero me gustaría que tú nos dijeras de que... O sea, como decir de que a ver... Vivimos en el mundo de la música urbana de México. Donde lo que siempre decimos. No hay un exponente de música urbana que nos lleve al siguiente nivel. Y vivimos en una cultura que sigue viendo ciertos proyectos. Sobre todo tal vez como Ciudad de México. El Estado de México. Cuando decimos de que... Ah, eso es Chaca. Ah, eso nunca va a ser crossover. Ah, esto tal, tal, tal. O sea, como que ese tipo de cosas... ¿Qué crees que son como la lucha que tu proyecto está en esos frentes? Por así decirlo. Siento que la lucha empieza desde... Siento que la lucha empieza desde... Primero desde mí. O sea, como lo que es lo que... Con lo que... Con los pensamientos con los que me despierto todos los días. O sea, eso es bien importante. Y sí he aprendido como que a buscar tener una estabilidad como emocional. Este... Que me ha hecho mucho trabajo. He roto así muchas puertas de... Porque la estabilidad es bien importante para andar en este camino. Porque te enfrentas a muchas cosas. Y hay subidas y bajadas. Y una bajada no te puede tumbar. Una bajada no te puede quitar del camino que ya llevas recorrido. O sí, ¿no? Pero en este caso yo no quiero... No elijo ese camino. Entonces creo que hay obstáculos desde tu propia mentalidad. Luego te enfrentas a todos los estigmas habidos y por haber, güey, de... Como le quieras decir, güey, de machismo, de... De malinchismo. O sea, todos los estereotipos, los estigmas que sigue cargando el reggaetón. Y también más una morra que hace reggaetón, que tiene letras explícitas, que tiene esta lucha por sentirse cómoda en el cuerpo que habita, que tiene. O sea, creo que son muchas luchas, muchos frentes. Pero sí me queda claro, güey, que nunca se van a acabar. Nunca se van a acabar. Y yo decidí dedicarme a la música, pero si hubiera decidido dedicarme a otra cosa, también te tienes que topar con... Es un reflejo de la sociedad que pasa en todos lados. Sí, güey, te topas con pedos. Y no por eso vas a desertar ni abortar misión, güey. O por lo menos yo no dejo que ninguno de esos obstáculos me quite del camino que yo decidí, güey, que amo y que me encanta. Y siento que hay como un full circle moment muy lindo dentro de tu carrera. Tú nos podrás contar un poco más, pero decir de que, oye, pues tal vez yo te asocio mucho con este tema de lucha y como una luchadora. Y tu música terminó en una serie de luchadoras, ¿sabes? O sea, en Netflix, si nos puedes contar un poquito. ¿Te acuerdas? Fue bien cagado, fue bien cagado porque la rola es una rola que se llama Las chicas superperradoras que tengo con... La produce Dam Dam. La escribimos Jace Kimura y yo. Nos clavamos los tres en el estudio. Y pues ya salió la rola, le hicimos un video bien chido, todo bien, todo genial. Y pues yo creo que como un año y cacho, después de que salió la rola, me escriben y me dicen, no, oye, ¿cómo está, Charly? Fíjate que nos gustaría mucho usar la rola de Las chicas superperradoras para una serie de lucha. Solo me dieron esa información. Y yo como que, yo este, pues ya huevo, obviamente, pues ya ahí, este, todo el tema de trámite y todo lo, ahí lo, 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 lo cerró el Jace. Pero bueno, ese fue el primer acercamiento. Y ya, o sea, trámite, trámite. Y eso, ese, ese, ese tema se alargó como un rato, güey, no sé cuánto, un par de meses. Y yo dije, chance sale, chance no sale. Y ya cuando salió, o sea, ya me había llegado la propuesta, pero, o sea, esa emoción, pero no la misma que cuando ya ves la, ya exactamente, que cuando ya escuchas la rola en la serie. Y todo ese, todo ese, este, como el lapso de tiempo que, de puro papeleo, yo no sabía nada más que la rola iba a salir en algo de Netflix de lucha. Eso era todo lo que tenía. Ok. No sabía que era de morras, que, o sea, nada, nada. Y hasta que vi la serie fue que me di cuenta y, pues, se me infló más el corazón, güey, y me exploté más de felicidad porque dije, verga, qué cagado. O sea, es, es una, pues, es una serie que me significa mucho, ¿no? Como el concepto de morras del barrio luchando por lo que quieren, por lo que sueñan, etcétera. Este, me hizo mucho sentido. Y dije, güey, creo que no pudo, mi primera vez en una serie no pudo haber sido mejor. Oye, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de las cosas a las que una mujer se puede enfrentar a la hora de hacer música, una de ellas es, por ejemplo, el machismo. ¿Alguna vez tú has tenido una mala experiencia en relación de que querías escalar en algún punto de tu carrera y alguien se quiso pasar de verga o quiso hacer algo que como que no iba? Sí. Ok, a ver. Sí. Cuéntelo. Me pasó, o sea, honestamente que creo que también tiene mucho que ver con la gente con la que te rodeas. Yo siempre he tratado de rodearme, de trabajar, de, sí, o sea, de chambear con banda que me suma y que de la que puedo inspirarme y aprender y hacer cosas chidas. Entonces siento que también yo he elegido como a mi círculo que siempre me ha respetado y me ha empujado, güey. No, mételo, güey, yo te apoyo, yo te ayudo. O sea, digamos que el, no sé, güey, 90% del tiempo siempre fue así. Es bueno. Sí. Pero sí tenía unas experiencias. O sea, sí tenía unas experiencias de tipo que yo decía, güey, esto pasa en la, o sea, pasa en la vida real. Era como cliché, pero me pasó que una vez me invitaron a una entrevista, sí, como, como esta, como esta, sí, era como una especie ahí de entrevista en vídeo y tal. Y eran unos murritos que iban, están como en unas prácticas, la, 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 me entrevistaron todo chido con ellos y me dicen, oye, te quiere conocer el, el, como el jefe, ¿no? Como el que maneja la plataforma, el estudio. Y yo dije, ah, güey, pues, de hecho ese día me acompañó una amiga. Este, que me iba súper cerca y tantos ya fuimos. Y me, 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 me presentaron con el, con el jefe. Y yo, ¿qué tal? Muchas gracias por todo, este, todo chido. Y me dice, estuve escuchando tu música, ¿eh? Está, está bien, pero, pues, ahí faltan un par de cositas para que despegues. Y yo, ah, no, pues, ahí, ahí le vamos a echar más ganas. Sí, gracias por tu comedia. Sí, gracias, güey. Pero aparte también, o sea, también una brecha generacional muy cabrona. O sea, ya era un, 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 un don. O sea, ya un don, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya pasó esto. Y luego me hizo un comentario, me dijo, este, ay, o sea, la plática duró muy poco porque ya también no dejé, no permití que siguiera avanzando. No, 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 no. Pero en el momento en que terminé la plática fue cuando me dijo, ¿sabes qué pienso? Que si tú te hicieras dos, tres arreglitos, dos, tres cositas, este, pues, despegarías más rápido, ¿eh? Ahí tienes a la, no sé, me dijo una, un nombre de, alguien de la voz, o no, alguien de algún, o sea, de, de ese tipo como de Televisa, algo así. Claro. Este, me dio el nombre, pero la neta no me acuerdo. Ahí tienes a la esta que se hizo, no sé qué. Y despegó. Y yo dije, carnal, chido, gracias por todo. Y ya te fuiste. Ahí nos vemos, hermano. Pero, ¿sabes? O sea, ese tipo de, de, como de experiencias que parecen cliché, como de esos, este, de historias de. Claro, es que es grande, ¿no? De los, de los noventas de productores de Televisa que según así te, te decían, no, pues esto es unos arreglitos y ya brincas a la fama. O sea, yo dije, pues eso, pura, puro cliché, pero no, o sea, sí, sí me pasó. ¿Se sabe la leyenda urbana del catálogo de Televisa de los años noventas, ochentas? Son cosas que no quiero abordar en este podcast. Oye, pero invertí enlo. Con ese tema, o sea, creo que es una realidad que en el género y en la industria mínimo sí predominan más hombres. Y creo que algo que me parece bien interesante de tu proyecto es como mediante el perreo has logrado empoderar a las mujeres mínimo en México. Y creo que eso es algo bien interesante que creo que se está logrando. Y lo vemos poco a poco que se están abriendo estos espacios y artistas tan grandes, como platicábamos hace un ratito de una Karol G, una Rosalía, que demuestra que sí se puede. Y evidentemente tu caso como un, el tema Netflix que vemos que en el proyecto, el caso con quien ya has colaborado con Fodekush, que Black Panther 2. O sea, creo que ya los focos están dando y ustedes han roto estas puertas para... Es unión entre las morras, ajá, ahorita de lo que está viendo de reggaetón. Porque, por ejemplo, hablando de reggaetón, de femenino en México se me viene a la cabeza en la Bella Cat, por ejemplo. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿ves unión en el género? Sí creo que hay unión. O sea, sí creo que cada vez... No sé si unión, o sea, pero sí creo que se están conectando los puntos. Pero pienso que también va paulatino, ¿me entiendes? O sea, va paulatino, también no puedes forzar, güey, este... Todos los metes a una pinche licuadora y ya sale. O sea, creo que todo es paulatino. También es de conectar con lo que hace la otra persona. Pero creo que se está dando genuinamente, güey, eso está chido. Y eventualmente siento que va a pasar y que ahí va a estar. O sea, ya empezó, porque antes, yo pienso que hace unos años la pregunta era, ¿y por qué el reggaetón no ha, el reggaetón mexicano no ha, ta, ta, ta? Ahora la pregunta es, ¿cómo estás viendo este pedo de que el reggaetón mexicano cada vez está más como en ebullición, no? Entonces sí creo que cada vez más como que se conectan así los puntos, güey, como que se van conectando y va avanzando así como orgánicamente, yo creo. Y creo que algo que está muy chingón es que pegue un proyecto hace que todas crezcan. Y vemos el caso con Bellacat, que es la artista mexicana más escuchada en Spotify. Y creo que eso da un foco igual. O sea, que todas pueden hacerlo y que todas lo están haciendo. Yo creo que es un tema como generacional y quiero llevarlo, o sea, quiero sacarlo de chat. Quiero sacarlo a creativos. Y cuando hablábamos previamente de el ecosistema que se tiene que generar para que una escena avance. O sea, yo cuando estamos, no sé, montando este podcast, pues es difícil referenciar con otros podcasts dentro de habla hispana o dentro de México esto. Y tenemos que ir a referenciar a los gringos, por así decirlo, o a gente de fuera. Así como artistas de que, oye, pues es que tal vez tú no viste una Charlie que dijeras de que, ah, no mames, de que quiero ser eso, ¿sabes? Y como tal vez cualquiera, cualquier otro artista encuentra eso. Y creo que conforme vamos creando ese ecosistema y las escenas van progresando, pues nos convertimos en eso que alguien en la futura generación va a poder tomar de referencia para hacerlo mejor o para poder tomarlo como inspiración hacia eso. Así que sí creo que se abren puertas, obviamente, toman cosas de mercado, numéricas, etcétera. Pero siento que es más como un progreso de 10 años, por así decirlo. Mínimo, yo lo siento. Sí, no es algo momentáneo. Que va por allá. O sea, tal vez también como sacándolo un poquito del tema en el que estábamos, como que sí me gustaría hacerle algunas preguntas a Charlie, ya más como de un poco de sus hot takes. O sea, como que nos gusta hacer mucho aquí dentro del grupo en temas musicales, por así decirlo. O sea, ahorita yo te pregunto de que cuál es tu canción preferida de Karol G. Pero te diría de que, pues también para ti, ¿cuál es el mejor álbum de reggaetón de todos los tiempos? Yo creo que hay uno de, o sea, de hecho ni siquiera es de un artista. Es de Looney Tunes. ¿Más flow? No. Creo que es la, no me acuerdo cómo se llama. Es una portada azul. ¿Cómo se llama? ¿Lo podemos googlear? Lo buscamos. Voy buscando la portada. Puerta azul. La portada azul. Looney Tunes. No, así por Looney Tunes. Looney Tunes. Sí, voy buscando en, a ver, mira. O lo, o lo, o lo. O ver discografía. Te voy a decir cuál es. Looney Tunes. O más OJs. Más flow volumen uno. Ah, más flows. Más flow. Más flow volumen. Para mí creo que es el más, o sea, bueno. No sé si el mejor, o sea, porque, porque mejor, pero sí es el que más me, eh, me han marcado y también a los, al que vuelvo cuando quiero, como, regresar a mi, a lo que me movió para hacer lo que hago ahora. Es de todo, ¿no? Este, vuelvo. ¿Kanol G o Rosalía? Uy, es buenísimo ese take, güey. No, güey, yo no voy a tomar la decisión. No lo voy a tomar. Creo que depende de cada uno. Las dos son súper cabronas. Sí, Rosalía, obviamente. Bueno, para mí. Pues creo que depende de cada quien. La artista femenina más completa. Cada quien tiene su proyecto y las dos son muy chingones. Es la artista más completa del mundo. Yo, o sea, escucho más la música de Rosalía. Eso diría, pero las dos me encantan. A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de Rosalía? Que en su proyecto va mucho más allá de la música. Sé que Karol G también, pero cómo vemos un performance visual, cómo se mete en la estética, en la dirección creativa. Me parece que más allá de un artista femenino, un artista más que no, es un artista bien completa, la artista más que no, lo hemos platicado en otros episodios y es una de las que está liderando actualmente la tendencia de consumo en lo que se está haciendo en el urbano. ¿Joel y Randy o Plan B? Plan B, mi hermano. Plan B. Está bien. Yo te quería preguntar, ¿cuál crees que es la mejor canción de reggaetón mexicano que se ha hecho? Uy, qué loco. Que se ha hecho. Que hay mucho, güey. Sí. Está duro. Yo Big Metra, desnúdate. No más, qué rola, güey. Es cabrana. Qué rola, güey. Tal vez sí, güey. Yo siento que me iría por tra 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 remix de Ghetto King. Rolota. O hasta algo tan actual como un La Bebé, cabrón. ¿Cómo? ¿La Bebé? No. No, man. O sea, güey. O sea, a ver, no estoy chida la Bebé, pero... No me estoy yendo en que sea favorito o no, pero lo vemos que actualmente está vigente, güey. Él es la que tiene más números. Llegó a ser número uno en Spotify. ¿Pero a qué te refieres cuando dices la mejor? Sí, o sea, no más números, por preferencia de cada quien. Ah, sí, obvio. Para mí Big Metra, desnúdate. Oh, un himno, güey. Un himno, güey. Es cabrana. Yo siento que tra 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 remix sí es como la canción que hace un par de aguas dentro del perro. Pero los que todos también picaron piedra para el reggaetón mexicano. Sí. Es que, güey, lo chido de la música es que se convierte... O sea, que es atemporal y que... Claro. No sé, güey, que... Puede ser desnúdate que salió hace un chingo o puede ser, como dices, la de la bebé que tiene un par de meses afuera. Y también creo que depende de generaciones, porque probablemente puede ser un desnúdate para nosotros, pero para un chavito, una chavita de 12 años, sí puede ser la bebé. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo decidir. Cuando me preguntan cuál es tu comida favorita, cuál es tu tal... Ah, no, güey, cada rola, cada lo que sea, te aporta experiencias bien cabronas, bien diferentes. Desnúdate, me remonta a una sensación muy específica, güey, de mi pasado. Y, por ejemplo, la bebé a otra. No sé, no... Nunca me gusta elegir. Sí. Es de temporadas. Muy bien. Muy bien, lo que estás viviendo en ese momento. Así es. Sí. Oigan, pues tenemos que ir cerrando un poco el capítulo en esta ocasión, pero si pudieras platicarnos un poquito de qué viene, de qué hay próximamente, qué podemos esperar en el próximo capítulo de Charlie Jean. Pues viene mucha, mucha, mucha música. Me siento muy chido que últimamente... Yo creo que todo este, desde que empecé el año, estuve clavadísima en el estudio componiendo con muchos productores, con muchos compositores. Entonces, siento que desde que inicie el año he andado en un rush de composición a lo perro, bastardo, a lo loco. Y eso me tiene muy emocionada. Porque, bueno, sabes que las rolas se crean y luego todo el proceso, pero eso solo significa que viene mucha música cabrona. Y eso me emociona mucho. Me emociona mucho todo lo que viene. Que ni siquiera, o sea, ni siquiera es 100% reggaetón, ni siquiera es 100% cumbiatón, ni trap, ni, o sea, estoy haciendo un chingo de música así, en general, con un chingo de banda bien, bien pesada, bien cabrona, talentosa. Y eso me emociona mucho que poco a poco va a ir, va a ir viendo la luz todas esas rolitas. Este, y de entrada un chingo, un chingo de música. Qué fregón, la esperamos. Y pues ahí manténganse al tanto de los lanzamientos porque viene mucha música. Ay, y mi merch. Acabo de, acabo de... ¡Ah, los shorts de Puritano! Sí, 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 yo ando en modo... Eso, eso. Este, saqué unas playeras para conmemorar lo de mi primera vez en el Coca-Cola Flow Fest y se fueron en Putiza. Entonces dije, güey, creo que le puedo dar a la banda filosa un poquito también de mí, de la experiencia, de que vayan conmigo recorriendo el camino, ¿no? En este caso, pues, se fueron las playeras del Coca-Cola y se las quedaron y se acaban en Putiza. Entonces dije, voy a hacer una especie de línea de merch, a ver cómo va. Este, y afortunadamente bien chido las... Hice unas hoodies, unos mini shirts putones para las puritalas. Y también hice unos bikinis valiendo verga que sea invierno, verano, lo que sea. Esa es. El bikini es atemporal. Entonces... ¿Y dónde los puede encontrar la gente? En mi Instagram. Ok. Por el momento, este... Todo lo estoy vendiendo a través de mi Instagram. Todo se mueve a través de mi Instagram. Tal vez más adelantito ya cree algo, una estructura más acá. Pero por el momento, güey, muy fácil. Hay una donde mandan DM y cuadramos a la entrega a todos. Qué chingón. Entonces está muy fácil, pero para que se den un rol ahí. Actívense. Y vayan a ver la merch filósofa. Buenísimo. Pues creo que tenemos que cerrar. Esperemos pronto volver a platicar para una segunda parte, para en un futuro colaborar en alguna otra cosa. Charly, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Es tu casa y de verdad un gusto tener un artista tan chingona como lo que estás haciendo tú. Muchas gracias por invitarme, por el cotorreo, por la plática y por todo. Buenísimo. Pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio del Breakdown. Ya se la saben, vayan a seguirnos. Nuestras redes están por aquí. Y nos vemos pronto. Les mandamos un abrazo. Tenemos música, bro. ¿Hay música? Es el de otro, bro.